Esto es bastante delicado y debe de investigarse realmente y debe de actuarse en consecuencia. Nosotros hemos puesto el caso del C4, le hemos dado seguimiento y sin embargo no vemos que se actúe con la fuerza que debe actuarse al interior y vemos que se encubre a personal que está incurriendo en estas prácticas.